Hola patitos, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre el castillo de trampa número 1 Ya saben, el primer castillo de trampa solitario que tuvimos en el canal Aunque yo no sé si decirle castillo de trampa solitario, porque ya tiene 189 millones de poder Es por esta razón, porque hace dos semanas yo había hecho una encuesta que dice lo siguiente ¿Qué serie les gustaría ver en el canal? Hay varias, se las pondré en la siguiente lista La que tiene mayor votación, le damos Entonces hubo 555 votos y en la cual, como pueden observar, la serie de la baby rage y trampa número 1 Subirá al siguiente nivel, tuvo el mayor porcentaje Por lo tanto, la siguiente serie de este canal sería la baby rage y trampa Una vez que hemos terminado el número 2 Bueno, entonces vamos a regresar al video de estampadas del número 1 Que viene siendo este castillo de 189 millones de poder Pero bueno, ha engordado bastante Y como todos los videos de estampadas, siempre les enseño lo que es el equipo de guerra que utilizó El equipo de guerra que utilizó es uno mixto Ya saben cómo colocar las joyas, ya saben los porcentajes Igualmente se los voy a enseñar acá Lo que es ataque de infantería, artillería y caballería Vamos a ponerle que tienen unos 335% Y claro, como tuvo que hacer unas investigaciones para las T4 Aumentó su ataque de ejército, PS y defensa Y aquí les enseño la cantidad de tropas que sería 6.6 millones Y como pueden observar, ya tiene su T4 Bueno, para una baby rage y trampa Si o si hay que desbloquear las T4 Y como pueden observar, tengo T4 poquitas y voy eliminando las T3 Lo que sobra, pero bueno, eso te lo voy a explicar en otro video Vamos con los videos de estampada mejor Lo que pasó en el K vs K de este castillo Bueno, vamos con la primera acción Vamos a iniciar desde aquí Yo estaba aplicando el truco de atacarse y activar furia de batalla Y me declararon la guerra Bueno, yo reviso acá Y viene siendo una agrupación de 8 horas Por lo general, estos son Gumbang, multiataques Pero bueno, lo que yo busco aquí es ataque en solitario Y peor en K vs K Y aquí viene el primero Ataca rápidamente el man Le vi un equipo de full caballería Así que como yo recibo con cuña y rango Iba a ser estampado si o si Y aquí yo completé mi etapa 3 del evento solitario Si, efectivamente un sec de full caballería Nada mal, full mítico Pero no tenía ninguna pieza de campeón Me envió 125.000 de tropas a la enfermería Esa no más la oscuro Los ataques de caballería vienen siendo lo más débil para mí Y cuando yo regresé al mapa, ya no estaba Había saltado de una Ok, vamos a revisar este informe de batalla Lo guardo aquí en favoritos Y me voy a revisar esto Como veo tiene un monstruito de paga A, B, atacó con T4 Estos ataques no me sirven Más me gustan los ataques de T5 Aunque tenía ahí un monstruito de paga Que es Gargantúa Pero bueno, aquí les voy a enseñar La etapa de negociaciones Aquí me ofrecieron 20k de gemas Por el líder de él Pues para mí no está nada mal Era un jugador de T4 Ni siquiera jugador de T5 Y aquí está que recibí Los 24 horas de aceleración Aquí les enseñó el mensaje de sistema Fueron 13 Y con esto ya liberó a T3 jugador Vamos a revisar el perfil 9 estrellas Full mítico de caballería Y le vamos a poner aquí el liberal Bueno, aquí agradezco Y vamos con la siguiente acción De este K vs K Bueno, aquí estaban las maravillas Me había cambiado de nick Y aquí viene un ataque Un ataque de full artillería Viene con T5 Me ataca la reina Y yo estaba ahí Bueno, aquí ahora cambio el equipo Y aceleró de una Yo cambié de equipo de una Y bueno, regresó al check falso Y como veo fue capturada Bueno, me voy a regresar 375.000 de tropas Nada mal Entro a mi territorio para curar Porque estoy rodeado de ellos Si capturo a uno Me pueden acercar todos Y como tengo la enfermería casi llena Me pueden causar algunos rojos Pero bueno Vamos a regresar aquí al mapa También vamos a regresar este set de guerra 3 estrellas Un equipo casi full mítico Nada mal También vamos a regresarle el informe de batalla A ver si atacó bien o atacó mal A ver Yo veo aquí Dos motritos de paga Nada mal Hasta ahí Excelente 220.000 de T5 Buena cantidad Cuatro héroes de paga Dos motritos de paga Su tropa colchina Cada tipo de tropa Y asedio Salve a atacar La reina Y su set de guerra Nada mal Buenas kills Excelente Bueno, ahí me declararon la guerra La única forma es que Me quemen O si no que me arman Una agrupación Pero aquí estamos en K vs K Y ya saben como Desaparecer esa agrupación Justamente acá Yo tengo el marcador Del banco Y me reubico al lado del banco Con esa acción Yo ya cancelo la agrupación Y ya no queda Más de otras que Pagan una recompensa de oro Si no dejan más Entonces yo me reubico Acá al lado del banco Y le cancelo la agrupación Aquí ya les enseño La etapa de negociaciones Habíamos negociado Lo que era Aceleradores de 24 horas Pero 30k de gemas Tenía T5 Güentes de guerra Y como veo Quería a su líder Para hacer sus puntos De K vs K Ahí me llegó La recompensa Es decir El regalo de 24 horas De aceleradores Fueron 20 Y con esto Yo ya veo Y libero al líder A ver Me voy a ir a prisión Le miro primero El perfil Pues nada mal Y lo libero Bueno Yo veo en el chat Que piden que Baje adelante Bueno Yo lo voy a hacer Llegar este video A este gremio Especialmente a Baje y a Ana Le voy a escribir Y le voy a enviar el link Para que lo vean Bueno En la siguiente acción De estampada Le voy a enseñar Con la nueva skin Y aquí fue cuando Yo conseguí la skin O sea Completé el evento Infierno Y aquí puse A investigar Lo que es Refuerzo de ataque Caballería A lo que es Infantería Ya que esta investigación Nunca deben faltar Para una Raya y trampa Y la mía Va a ser Una Baby Raya y trampa Pero de refuerzo De artillería Todas las ramas De ejército Deben que estar Al 10 Bueno Esas 3 últimas Investigaciones Piden libros arcaicos Así que Hay que ahorrarlos Y solo gastarlo ahí Voy a abrir Los últimos cofres De antorchas Y conseguí 20 Con estos 20 De antorchas Me fui al evento De tienda de festín Y tenía 901 De antorchas Pues suficiente Para comprarme La skin Bueno Aquí me lo compré Tengo el 6 de investigación Y aquí lo coloco Lo pongo a aplicar Y listo Nueva skin Para El número 1 Mi primer castillo Trampo de solitario En el canal Y con esta skin Vamos a entrenarlo Con la siguiente acción De este video De estampada Aquí me habían declarado En la guerra Justamente aquí Estaban molestando A ver si provocaban Ataques O un kanban Pero me declararon En la guerra Excelente No pasa nada Yo quiero eliminar Una X cantidad De mis compañeros Y otro Pero bueno Ahí justamente Me cancelaron La agrupación Y yo dije ¿Qué? Yo me estaba animando A recibir Y me cancelan La agrupación Pero después Negi mismo Viene Y me ataca En solitario Con full infantería Y yo dije ¿Qué? Cancela la agrupación Para atacarme En solitario Hasta allá Me estaban reforzando Porque En sí No se habían dado cuenta Que me habían cancelado La agrupación Pues el equipo de guerra No estaba Nada mal Un set De full Mítico Infantería Y una pieza de campeón Bueno Entré al territorio Porque Me envió Bastante tropas A la enfermería 514.000 De tropas Casi 7 días De curación Eso Y me decía Ocaro Bueno Así son las T3 Bueno Ahí se le estaban Volando Vamos a poner Un emuchi Porque La gente Se estaba animando A reforzarme Porque me estaban Arramando Una agrupación Pero nunca se dieron Cuenta Que habían cancelado Y viene Velle Me ataca En solitario Pero bueno Con Tres copas Míticas Pero bueno Eso es lo que hay Este es un informe de batalla Veo dos motritos De paga Y estaban al máximo Y se va a atacar Tropa colchón De cada tipo Tropa Su asedio Buena cantidad De T5 Tiene alguno Héroe de paga Su dos motrito De paga Alcanzaron A reforzarme Dos Pues Salah Recibió Con Mis refuerzos Pero en si Yo quería Recibir La agrupación Bueno Aquí Yo voy a enseñar El proceso De negociaciones Ella dice Cuanto quiere Por el líder De ella Yo le dije Aquí Bien picarón O sea 30k de gemas De aceleradores 24 horas De nuevo Ya con eso Se la imaginó Pero me ofreció 20k Anteriormente Me había dado 30k Bueno 20k No pasa nada Ya le estaba Quitando 50k En total A este jugador O jugadora Ahí recibí Los aceleradores De 24 horas Y ella me dice Hola de nuevo Yo me la río Nomás Otra vez Pago piso A Ariel le gusta Pagar Le puse ahí Bueno Entonces Entro a mi territorio Para liberar El líder Pero antes De esto Verifico Si 14 aceleradores De 24 horas Al liberar Este prisionero Tiene las piernas De campeón Mítico Lo libero Y es que me dice eso No sabía Que eras tú Recién se da cuenta Es que Ya con skin nuevo Con mi nuevo Y aumenté un poco Más de poder Pues se confunde Me río Nomás Deja ahora Por favor Y Ana dice Patada Entonces Aquí le dejo El último mensaje Ok Espero Encontrarnos De nuevo Ahí justamente La batería celular Ya estaba casi muerta Y ya estaba Abandonando El gremio Y ve Y dice No Y Ana Celerre Al final Nomás Dejo el emote Y Abandona El gremio Bueno Entonces Este sería El K vs K De Número 1 Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos Para la próxima